Pedro Chavarri le ha mentido al Perú con premeditación y alevosía. Puesto contra las cuerdas, ha tenido que aceptar que nos mintió. Y mintió no una, sino varias veces y a nivel nacional ante la opinión pública con cada audio que ha salido. Primero, Chavarri negó haber acudido a alguna reunión con periodistas en la casa del empresario Antonio Camayo, acusado de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del puerto del Callao y vinculado con toda esta red mafiosa y corrupta de los magistrados. En ese audio, Inostrosa habla con Camayo y le dice que haga una reunión en su casa con periodistas amigos porque el próximo fiscal de la nación, Pedro Chavarri, lo estaba así solicitando. ¿Y qué dijo Chavarri después de ese audio? Pues mintió a la opinión pública, negando ser amigo de Inostrosa. Dijo que además no conocía a Camayo y que no necesitaba convocar a la prensa porque ya tenía los votos asegurados para juramentar. Todo esto está grabado en videos en la televisión donde él respondió a los audios. Dijo incluso que demandaría a Inostrosa por tomarse atribuciones para las que él no lo había autorizado. En el segundo audio es el propio Chavarri quien le dice a Inostrosa que es urgente la reunión con sus amigos de prensa. ¿Y qué hizo Chavarri después de que salió este audio? Siguió mintiendo. Ya no podía decir que no sabía que Inostrosa le estaba organizando una reunión con periodistas amigos, así que dijo que ese almuerzo nunca se había dado. El lunes último salieron dos audios adicionales en los que Inostrosa le recuerda a Chavarri que no se olvide de que la siguiente semana tenían una cita con su amigo de los medios, a lo que se escucha Chavarri responder que eso era urgente. Y en el otro audio Inostrosa le recuerda la reunión con los directores de medios y Chavarri responde, ¡ah ya! ¡Mundial hermanito! Así que ante tal hemorragia de audios que lo desmienten una y otra vez, Chavarri ha tenido que aceptar que mintió, que sí hubo reunión, que sí es amigo de Inostrosa, que ese sí organizó un almuercito con periodistas amigos, aunque según Chavarri no sabía que era la casa de Camayo y según Chavarri que sólo lo reconoció después de verlo en la tele. Pero en vez de renunciar tras tantas mentiras públicas, Chavarri pretende excusarse diciendo que mintió sin afán de mentir, es lo que ha dicho, que mintió por salvaguardar la limpieza del Ministerio Público y de su cargo. Decir que miente sin afán de mentir es de un cinismo y una inmoralidad impropias e inaceptables para un fiscal de la nación que debe ser intachable, que debe ser incuestionable. Es vergonzoso que el fugiaprismo desde el Congreso siga blindando a Chavarri, diciendo que hay un cargamontón en contra de Chavarri. El pueblo ya habló, Chavarri no da para más. Chavarri no puede ser la cara de esa reforma total que ha prometido el presidente Vizcarra. No puede Chavarri seguir representando la ley y la justicia, alguien con esa retorcida concepción del deber y la ética. Si Chavarri continúa al frente de la Fiscalía, será la comprobación de que los corruptos solo se están reacomodando.